Luego de considerar que en Michoacán la estrategia para abatir la delincuencia tuvo un buen arranque pero no fue concluida, el candidato al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, recalcó que los dos grandes retos que enfrenta el Estado son económico y la inseguridad. No se terminó, ya se quedó a la mitad del camino. Simplemente tú ves aquí en la capital o en cualquier otro municipio, hay una revoltura, ni siquiera hay uniformidad de los vehículos que utilizan. Además de dos emblemas de policías, fuerza rural por un lado y seguridad ciudadana por otro. El abanderado del PRD, PT, Encuentro Social y PANAL recalcó que entre otras cosas para mejorar la seguridad en Michoacán se debe reestructurar a fondo la Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Hay que meter una nueva etapa en el tema de la policía, de las fuerzas del orden, que incluye una reestructuración de la Procuraduría a fondo, porque eso también no está funcionando, está muy debilitado. Al realizar un resumen de sus primeros días de campaña, Aureoles Conejo dijo que de ganar la gubernatura del Estado, su compromiso será generar 200 mil empleos anuales y aplicar algunos programas para mejorar la economía de la entidad, para así evitar la consecuencia de la inseguridad. Para Quasar TV, Sandra Saenz.